Es más, qué bueno que siguen con nosotros en Telediario, estoy lista con los detalles y el reporte meteorológico. Todavía este miércoles jornada calurosa en el transcurso de la tarde en la ciudad de Monterrey, 31 grados, cielo parcialmente soleado, el viento del norte ya comienza a registrarse y eso continúa, incluso hasta finalizar la jornada con 22 grados durante esta noche. A partir de este jueves, atentos a la llegada de un nuevo sistema frontal, ya le habíamos estado anticipando estos cambios en las condiciones, el cielo mayormente nublado, la lluvia que estará presente y el descenso en los valores, 15 con 22 este jueves, 13 con 20 el viernes, 14 con 21 este sábado, cielo mayormente nublado y todavía el próximo domingo, cielo medio nublado y algunos chubascos, 17 con 24, lluvia en un 30% el lunes, cielo parcialmente soleado, 19 con 26, eso es lo que estaremos experimentando. En Linares, 21 con 30, cielo parcialmente soleado, viento del norte, un ambiente muy seco, mayormente nublado y lluvia jueves, viernes y sábado. Estas precipitaciones van en un 40 y hasta 60%. Pandorama de inestabilidad, nubosidad media, viento este miércoles en el estado de Nuevo León, valores de 29, 30, 31 grados en China, cadereita, también en Santiago y si hablamos de la fase lunar, la próxima suena luna llena y entra justo este miércoles 5 de abril a las 10 de la noche con 34 minutos. Son los detalles, siga con nosotros aquí en Telediario.